Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la piloto británica Jamie Chadwick porque Jamie Chadwick aumenta su presencia en la escudería Williams y bueno, mayor programa para la primera campeona de la categoría W Series y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la primera y hasta ahora única campeona de la W Series o sea, la piloto británica Jamie Chadwick va a continuar ligada a la escudería Williams tal y como ya ha estado haciendo de 2019 a pesar de que Claire Williams, que fue su mayor valedora abandonó la estructura inglesa durante el anterior año 2020 bueno, de hecho Chadwick, cuyo rol continúa siendo indefinido ese indefinido piloto asociado va a aumentar sus funciones a lo largo de la nueva temporada 2021 tal y como explicó el equipo Chadwick va a realizar más labores en el simulador siendo una de las encargadas de hacer el trabajo en el espejo que se realiza en la fábrica durante los grandes premios bueno, como sabemos la corredora británica de origen indio también va a ser embajadora de la escudería domiciliada en Grove realizando ejercicios de marketing y atención a medios de comunicación bueno, Chadwick llamó la atención de la prensa luego de proclamarse como la campeona del campeonato británico GT4 con el apoyo de la marca Stone Martin en el año 2015 en 2017 Jamie decidió reorientar su carrera y comenzó a competir en el campeonato británico bueno, en el campeonato Fórmula 3 de la BRDC precisamente en Gran Bretaña y bueno, en su segunda temporada logró una victoria que le dio mucha relevancia a nivel internacional aunque más donde se llamaría la atención sería la MRF Challenge un campeonato de corte menor que la competidora británica venció ganando en 6 de las 15 competencias que se disputaron durante 3 fines de semana bueno, luego de esto Jamie Chadwick saltó a la nueva categoría W Series donde ganó el campeonato con 2 triunfos y 3 pole position entre las 6 competencias 3 poles entre las 6 carreras proclamándose como la primera ganadora de este certamen 100% femenino su formación no va a terminar ahí porque a final de año va a participar bueno, a final de año también participó en una disputada carrera Fórmula 3 asiática en la cual logró diversos podios finalizando en cuarto lugar por detrás de pilotos como Joy Elders Jack Duhan y Nikita Mazepin pero por delante de el brasileño Pietro Fittipaldi bueno, en 2020 con la cancelación de la W Series su programa se va a centrar en la Fórmula Regional Europea se centró en la Fórmula Regional Europea donde su temporada no pudo ser más decepcionante más allá de una presencia en el podio en la primera competencia del año muy accidentada la piloto copó las últimas plazas en cada competencia muy lejos del ritmo mostrado por sus compañeros de escudería que terminaron el año en primera, segunda y tercera en tercera posición generando muchas dudas acerca de su rendimiento bueno para este 2021 Jimmy Chadwick va a volver a repetir en la W Series compatibilizando su tiempo también con las tareas en el equipo Willas y esto fue lo que dijo la mismísima Jimmy Chadwick me ha encantado mi tiempo con Williams hasta ahora y no podría estar más encantada de seguir trabajando con el equipo en mi papel de piloto de desarrollo siento que estoy mejorando como piloto todo el tiempo y el tiempo que pasé en el simulador esta temporada que viene más invaluable espero sumergirme por completo en Williams una vez más este año bueno y esto fue lo que dijo Simon Roberts estamos encantados de que Jamie continúe como piloto de desarrollo del equipo no solo es una gran embajadora del deporte y juega un papel integral en la promoción de las mujeres en el automovilismo su trabajo en el simulador y en Groove es enormemente valioso la determinación y el impulso de Jamie para hacer más así como superar los límites es algo que admiramos en Williams y todos estamos ansiosos por el año que viene con Jamie como parte del equipo y con esto me despido adiós, camifuera, chao